Bueno, simplemente un animador de eventos, violinista, cantante y bueno, una animación que hacemos hace mucho tiempo cuarteto, cumbia, folclore que hace mucho que hago y bueno, hoy en esta convocatoria es una convocatoria para hacer música carnavalera fiestera, cumbia, cumbiancha, carnaval y dale y dale así que un nuevo repertorio pensado para este carnaval que hay tanta gente que está lleno, así que muy feliz de que me tengan en cuenta para semejante evento que une a todo San Agustín y alrededores así que muy lindo, muy lindo lugar, muy linda gente, muy lindo ambiente muchos chicos, muy lindo todo, espectacular, la verdad que un ambiente muy familiero así que vamos a disfrutar, vamos a hacer unas canciones muy lindas también, preparadas Hace muy poquito casi te tenemos por San Carlos en un evento que organizaba la comuna de San Carlos Sud, lamentablemente no pudiste estar pero estás tocando no solo en toda la provincia, sino en provincias hermanas en distintos rincones del país la verdad que sí, tuve la oportunidad hace poco de estar antes que Jorge Roja antes que La Conga, son artistas muy reconocidos y poder hacer telonero a esos artistas es una oportunidad muy grande también estuve con Luciano Pereira haciendo telonero en festivales grandes por ejemplo en el Festival de la Avicultura en Córdoba y bueno, muy feliz, muy contento de poder ser parte de todos los eventos que se van generando en las colonias y también en Córdoba, en todos los lugares Uno dice a priori, bueno voy a traer un violinista y suena como un instrumento tan exquisito, pero lo has popularizado has hecho interpretaciones que de alguna manera se ganaron el corazón de la gente porque nos varía por un repertorio muy amplio La verdad que sí, bueno, ahora quién se imagina un violín tocando como con una cumbia o como rock, el violín siempre fue un instrumento muy de la lealtad de la música clásica, así que bueno, meterlo en estos ambientes de la cumbia del trap, voy a hacer música propia, estoy haciendo música propia abro el show con música propia de mi autoría así que vamos a ver qué se genera espero que la gente lo reciba de las mejores maneras y bueno, felicidad es lo que quiero transmitir Y te tenemos con un músico en tu banda, San Carlino con Marquitos Puz La verdad que sí, Marcos es un genio, un excelente músico un compañero, un amigo la verdad que generamos una amistad muy grande muchos escenarios anduvimos juntos así que la verdad que sí, Marcos Puz es increíble lo que toca